¿Qué tal amigos de Canal M? Pues hoy nos encontramos aquí en la calle de La Morena, esquina con la avenida Cuauhtémoc, ubicados exactamente en la Volkswagen Cresta, que está aquí en esta calle La Morena y Cuauhtémoc. Ahí pueden ver algunos de los vehículos de la Volkswagen. Y estaremos transmitiendo en vivo en unos momentos más, así es de que no se lo pierdan. Y también a través del 88.1 Red FM. A través del programa Auto Explora. Auto Explora en vivo. A partir de las 10 de la mañana no te lo pierdas, 88.1 FM. ¿Qué tal les saluda David Magallón en esta mañana de sábado? Qué bueno que nos siguen acompañando, un poco con la lloviznita, como le llaman el chipichipi. Pero aquí nos encontramos ya ubicados en Volkswagen Cresta. Repito, estamos sobre avenida Cuauhtémoc y La Morena. A partir de las 10 de la mañana no te lo pierdas. Continuamos con más aquí en Canal M. ¡Suscríbete al canal!